Reencarnaciones de Jenny Londoño, cuarta parte. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines, y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido, y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas, y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminaron. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios, las fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos, y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska y América Latina. Llamando a la igualdad entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida, a beber de las ciencias indistingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. El Reino de Marruecos es el país invitado a la fiesta del Libro y la Rosa 2023 en Michoacán, la ruta de los deseos.